El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que es necesario neutralizar el fenómeno migratorio de las caravanas que se desplazan por Centroamérica. A su juicio, su motivación tiene raíces políticas que surgen de activistas que se aprovechan, de personas que buscan superar las difíciles condiciones de sus países de origen. Atacar ese flagelo porque al final la gente se le pone en riesgo. Los coyotes y estos activistas políticos no están previendo el enorme riesgo, o si lo prevén no les importa, el riesgo a la que la gente se somete. Desde Tegucigalpa, el mandatario conversó con la Voz de América también sobre las aspiraciones de ese gobierno en relación al fortalecimiento de las relaciones con la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, tomando en cuenta que el jefe de Estado estadounidense se familiarizó con la alianza regional durante su gestión como vicepresidente en la administración de Barack Obama. Entonces me parece que al conocer el presidente Biden, toda la experiencia que tuvo con el Triángulo Norte, me parece que puede ser mucho más fácil y experito, rápido. Un trabajo conjunto con ellos, trabajando lo que son las visas de trabajo, o sea, una migración dentro de las leyes de Estados Unidos, porque hay mucha gente allá, empresarios que requieren de una mano de obra muy trabajadora como la nuestra. José Pernalete, Voz de América, Miami.